Buenos días, Héctor Hugo Delgado, Desarrollo Económico en el proceso de vacunación binacional el día de hoy, con el apoyo del Condado Imperial Departamento de Salud, el Consulado de México en Caléxico, la compañía Skyward Index, la aduana mexicana, Customs and Border Protection. El día de hoy, por fin, después de muchas semanas de trabajo, tuvimos la oportunidad de poder arrancar nuestra vacunación binacional, la cual la estamos haciendo un poco entrar a los Estados Unidos. Como ustedes verán, hay un personal que está llegando en autobuses. El día de hoy agradecemos también al H-Cuerpo de Bomberos, porque tenemos el apoyo de ellos para cualquier situación que se nos llegue a presentar el día de hoy. El día de hoy va a haber personal de empresas que van a estar atendiendo, pero el día de mañana, en agradecimiento al Condado Imperial por su apoyo también, será una vacunación a los primeros respondientes. Eso quiere decir que tendremos policías y bomberos y personal de la aduana en un proceso de vacunación, ya sea a través de un refuerzo, o aquellos que no tengan, pues se les va a poner vacuna en nuestro entorno. Agradecemos nuevamente esa actividad, creo que es una actividad que nos está dando un trabajo de equipo entre las dos comunidades, el Condado de Imperial y el Ayuntamiento y la Comunidad de Mexicali. Es una forma de demostrar el buen trabajo, la buena alianza, y que esperemos que este sea un proceso de arranque para poder seguir en otros procesos más de vacunación. Gracias.